Y habla el corazón de una sensación grande como el mar, algo intrigoso, cambia sin querer y hace una ilusión. Hoy estamos esperando los tres añitos de una princesa, lo cual vamos a dar un aplauso bien fuerte para ahí, un aplauso, 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 aplauso. Para que me damos una de muchas felicidades a todos los familiares, a mis tíos, abuelos, primo, primo. Ok, pero vamos a pedir, vamos a pedir, Roserillo para aprender el número 3. ¿Como lo encontré a alguien? No sé de qué es esto. ¿Qué? No, no, la luz. Guido, se lo quedaron. En el interior Ok Fabi, ¿qué te va a dar? Avanza Bueno Damas y caballeros Hoy estamos celebrando los tres añitos De una princesa Una princesa que se llama Métri Que se llama Métri Vamos a darle el aplauso más grande De la bonita mundo Aplausos para Métri Y a la cuenta de tres Cantamos Happy Birthday One, two, three Happy Birthday to you Happy Birthday to you Métri Happy Birthday dear Métri Happy Birthday to you Aplausos A una cara mañanita Estas son las mañanitas Que cantaban Que cantaban Y a la cara mañanita Cuando se llama Su ley Y a la cara mañanita Lo han compensado A la cara mañanita Y a la cima mañanita Despiertame Y despiertan Mira que ya amaneció Layk Ilana Imérix Y todos los camarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Aplausos para ti! Ok, mami, yo quiero que tú y tu niña y todos pidan un deseo. Los pueden hacer todos para que el deseo sea bien inmenso. Un deseo bien grande y luego soplamos la velita. Abuela también, abuela también, mami, los tíos, los primos, los cuñados, los abuelos, los tatanietos, los tatanietos y todos los de mis nietos. ¡Arriba! A ver, el deseo, todos pueden seguir, el deseo. Y el hermanito, el hermanito, el hermanito. Ya, una, dos, una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.